Saludos Puerto Rico, muy buenas noches, les saluda este vuestro servidor Bobby Anglero, bienvenidos a otra edición de charla deportiva a través del canal 40 Sistema TV, programa esencialmente de entrevistas a figuras destacadas del mundo deportivo, hoy con un destacado propulsor del deporte. Bueno, en efecto, el invitado de esta noche es un destacado propulsor y periodista deportivo con vasta experiencia, sobre todo en el béisbol, tanto en el béisbol de Puerto Rico como en el béisbol de grandes ligas y amigo nuestro por muchos años nos estamos refiriendo a Luis Rodríguez Mayoral, buenas noches Luis. Bobby, buenas noches para ti, para los gentiles televidentes y es un honor grato estar contigo, hombre decente, responsable, muy profesional. Gracias, para mí es un honor que tú estés con nosotros esta noche aquí en charla deportiva. Fuiste exaltado hace unos días al pabellón de la fama del deporte puertorriqueño, ¿qué significó eso para ti? Emocionante, sin lugar a dudas la experiencia, cuando tu tierra te dice gracias, gracias, yo estaba a 2,165 millas del aeropuerto Luis Muñoz Marín en mi residencia en la periferia de Dallas, Texas y me emocioné, no te lo voy a negar, a José Julián Álvarez, Bob Lee, Toño Feliciano y compañía, agradecido, pero más que nada a todo el elenco de personas que entendió que era meritorio de que yo pasase a ese respetable hogar de inmortales. Fantástico, bueno, vamos a hablar de tus inicios, tú naciste en Ponce, ¿cómo te inicias en el deporte? ¿Cómo es tu vínculo original con el deporte? Bueno, yo creo, Bobby, que estoy en una misión desde niño, porque el amor mío hacia el béisbol nace cuando un pariente, esencialmente que fue como tío mío cuando mi papá estaba en Corea, Radamés Mayoral, era la voz de los leones del Ponce, y yo recuerdo que en muchas ocasiones, pues, fui con él al Parque Sisto Escobar, y ahí es que literalmente me entra la fiebre. Muy bien. Posteriormente, pues mira, como todo niño, pequeñas ligas, aquí, béisbol juvenil en Panamá, en Seattle, Washington, en esos tres lugares me crié, pero es algo que existía en mí desde niño, porque aún cuando yo estaba con mis 7, 8, 9 años de edad, yo leía mucho, y me sentaba con adultos en esos lugares donde crecí, y ellos se asombraban de los conocimientos que yo tenía. Posteriormente, a través de los años, yo me doy cuenta de que la misión mía en esta tierra era estar vinculado al béisbol. Y en la crónica deportiva, ¿cómo ingresas a la crónica deportiva? Crónica deportiva, mi primer programa es Radial con Gino Guerra. Ah, con Gino Guerra. Lo quiero mucho, lo respeto. Posteriormente, me abre paso en la radio puertorriqueña mi compadre difunto, Terry García, pero el impacto mío en Puerto Rico, y lo digo con humildad, e internacionalmente, internacionalmente fue el 6 de septiembre del año 70, donde con el aval del comisionado Bowie Kuhn, se me permitió celebrar el primero de 25 consecutivos días de los peloteros latinoamericanos en Grandes Ligas, y ahí es que nace internacionalmente este servidor. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Hoy día, usted analiza los rósteres del béisbol de Grandes Ligas, y ve que está repleto de peloteros latinos, jugadores de República Dominicana, de Venezuela, de México, de Puerto Rico, de toda América Latina. Esos jugadores, que hoy son muchos, que son bastantes, en la década del 60 y década del 70 eran pocos y no eran respetados. Y si en gran medida el pelotero latinoamericano en el día de hoy es respetado por su talento y por su valía, se debe al esfuerzo de Luis Rodríguez Mayoral, que durante 25 años fundó y coordinó ese día del pelotero latinoamericano. Háblame de esa actividad, del día del pelotero latinoamericano. Esencialmente, una actividad sin fines de lucro. Durante los 25 años de morcillo en humildad, salió todo para recordar las premaciones. Pero lo importante de esto es que yo tuve la bendición del primer comisionado Bowie Kuhn, posteriormente Peter Ubroth, Bart Viamatti, Faye Vincent y el señor Sealing. Y ellos entendieron de que, y no me lo decían, pero que yo estaba un poquito adelantado a mi tiempo con relación a ese reconocimiento. Y lo que yo deseaba, es como tú bien puntualizas, realzar la valía del pelotero latinoamericano en las grandes ligas y a la misma vez al público en general que asistía a esos juegos. En muchas ocasiones yo hablé ante multitudes de 50, 55 mil fanáticos en los parques donde se celebró. Era de que supieran que el talento latino era bueno en el béisbol. Y posteriormente tenía bien adentro de que lo que estaba haciendo por los latinos ahí algún día se propagaría a distintos campos del diario Vivir en los Estados Unidos. Y mira, así fue. Magnífico. Bueno, tenemos una foto precisamente del primer día del pelotero latinoamericano, que es una foto donde aparecen varios jugadores de los bravos de Atlanta. En unos segundos la vamos a estar viendo. Aparece Orlando Cepeda, Félix Millán, Enrico Carti, entre otros. Háblame de eso, de esa la primera, el primer día del pelotero latinoamericano. Sí, fue un domingo soleado, bien caluroso en el Atlanta Fulton County Stadium. El señor Dick Cecil, que era vicepresidente de Atlanta, me abrió las puertas. Y como tú dices, fue una actividad donde había aproximadamente 7 u 8 peloteros. Ahí está, ahí está la foto. Correcto. Correcto. Osi Virgil Padres, Julio Navarro, Gil Garrido de Panamá, Félix Millán, Cepeda y Rico Carti. Pero ahí se llevó el primer mensaje del mundo béisbolero de que había alguien, sin necesariamente decir que fui yo, que se preocupaba por realizar esa imagen. Porque estos jóvenes que entonces eran peloteros, lo que han contribuido es a hacer aún más fuertes los lazos de amistad de los países donde se juega en efecto el béisbol, sirven de inspiración, tanto para jóvenes como adultos, en lo que el ser humano puede lograr si se propone y dedica en efecto su tiempo a alcanzar sus metas. O sea, que fue una labor deportiva, pero esencialmente un mensaje social muy grande. Y yo, mira, el día de hoy estoy contento. ¿Por qué? Porque cuando cumplo 25 años de organizar al Día de los Latinos, allá para el 94, el béisbol continuó. Ahora prácticamente todos los equipos en los meses de septiembre, en todos los parques de grandes ligas, tienen noches latinas, noches de los peloteros latinoamericanos. Y en silencio, al transcurrir los años, yo le doy gracias a Dios porque me utilizó a mí para llevar ese mensaje de buena voluntad. Y te digo esto, el deporte, las artes, unen a la humanidad. Religiones, la política, en muchas ocasiones nos ponen a pelear. Así que yo me quedo con los deportes, el béisbol en mi caso, y las artes. Vamos a disfrutar de otras fotos. Tenemos una foto donde aparece Roberto Clemente con su esposa, Doña Vera. Y en lo que vemos la foto, aprovecho para preguntarte, ¿tú transmitiste el hit número 3000 para Puerto Rico por radio? Sí, dos transmisiones. Ramiro Martínez, Felo Ramírez y Carlos de Jesús. Te explico rapidito lo que fue eso. En la otra transmisión, Terry García, Palillo Santiago, Gino Guerra y yo. Eso fue el primero de octubre. Al otro día del hit 3000, ese trozo de tierra que ven ahí fue extraído del barrio San Antón de Carolina. Eso fue al otro día. Al otro día, el primero de octubre. Eso fue un domingo, porque el hit 3000 fue sábado. Correcto. Entonces, en la foto, Doña Vera a la derecha, obviamente Roberto, la dama rubia Adora Matos de Pasarell, en representación del gobernador Ferré, este servidor y fue un momento inolvidable y esa foto de los medios, de las agencias noticiosas ha viajado y continúa viajando al mundo béisbolero. Magnífico. Trabajaste en el área de relaciones públicas con varios equipos en la Grandes Ligas y como ejecutivo, con los vigilantes del Texas, con los tiros de Detroit. Háblame de esa experiencia. La experiencia fue buena en el sentido de que originalmente, en Orgullo Silente, fui el primer latino, entiendo, en propiedad y primer puertorriqueño en ser ejecutivo de un equipo de grandes ligas. Yo fui a Texas, entre otras cosas, porque como tú has dicho y lo digo en humildad, yo soy un hombre completo de béisbol, pero fui a Texas porque el entonces dueño George Bush, que era mi amigo desde los años 80, yo estaba en México y me llamó para ofrecerme ese trabajo porque los Rangers tenían del elenco de 25 jugadores 15 latinos y la masa administrativa en Texas no sabía cómo lidiar. Por eso entonces caigo ahí y no solo eso, necesitaban una red radial, se la monté al día de hoy. La red radial le deja mucho dinero a los Texas Rangers. También fuera de temporada estaba en el buro de oradores, prisiones, universidades en todo el estado y lo importante era que yo ayudé en la transición a figuras como Juan Igor González, Iván Rodríguez, etcétera, etcétera. Y ese trabajo mío, al día de hoy, en orgullo silente, también digo que prácticamente todos los equipos tienen un liaison, un enlace latinoamericano para ayudar a los peloteros hispanos. Y mira, en silencio también te digo que voy muy orgulloso caminando por la vida por esas contribuciones. Amigos, vamos a una pausa y en breve continuamos con ustedes. Más videos en SistemaTV.com